en este video vamos a ver como crear piezas 3d con una calidad y un nivel de detalle increíble y no solo voy a crear figuras de adorno sino tambien piezas 3d que le puede sacar un uso real para el dia a dia mostrare los primeros pasos para iniciarse la impresion 3d usando una impresora de resina veremos puntos positivos y negativos respecto a las impresoras de filamento voy a usar la impresora de resina de la marca creality es la hallot mage con resolucion 8k 7680 x 4320 dentro tiene para reemplazar la lamina feb que es el plastico transparente que esta en la parte de abajo de la cubeta donde echamos la resina aqui estan las herramientas como espatulas llaves allen filtros para la resina que te sobra poder reutilizarla luego y el pendrive con una licencia del programa chitu box pro para los que no lo sepan chitu box es un programa de edicion de piezas 3d esto es un tubo extensible con una longitud de un metro como maximo trae un kilo de resina al agua es decir todo lo que habéis visto impreso y lo que vais a ver esta hecho con resina al agua que venia con la impresora podemos hacer piezas con una altura maxima de 230mm y la plataforma o la pantalla donde esas piezas se van a crear es de 10,3 pulgadas o lo que es lo mismo una superficie de 228 x 128mm a la derecha tiene esta caja y esto es interesante porque dentro lleva un filtro de carbone activado que filtra el aire de dentro y lo expulsa al exterior con la ayuda del tubo extensible que mostre antes luego comentare como ha sido mi experiencia conectando el tubo y sin conectarlo se recomienda hacer una calibracion antes de usarla por el tema de los movimientos que haya sufrido en el transporte este proceso es bastante facil aflojamos los tornillos de la pantalla y en el sobre ademas de la lamina feb hay un papel que tenemos que ponerlo aqui en la pantalla que por cierto es resistiva damos en tool manual y el simbolito de la casita la plataforma empezara a moverse hasta que baja y aprisiona el papel este papel debe estar bloqueado sin poder sacarlo entonces aprietas los tornillos y ya esta calibrada para buscar piezas 3d tenemos la web zingiverse tienes que registrarte primero y buscar piezas de la tematica que quieras pero eso si haz la busqueda en ingles porque asi encontraras mas cosas yo por ejemplo descargo esta figura de einstein y normalmente descargaras un archivo .zip que tenemos que descomprimir y dentro hay una carpeta llamada files bueno pues el programa creality para editar figuras permite cargar justo lo que veis que son archivos stl y obj puedes elegir uno de ellos hay una copia del programa de edicion de creality en el pendrive pero mejor usa la version disponible en la web de creality porque es mas reciente que la version que viene en el pendrive lo primero de todo añadimos el modelo de impresora en mi caso allot mage abrimos el archivo de la figura en formato .stl y tenemos a la izquierda las opciones de movimiento de las piezas pulsando con el raton la flecha correspondiente la trasladamos por la plataforma veis que si me salgo de la plataforma me cambia el color de la pieza con la opcion escala modificamos el tamaño cuidado de no desmarcar lock ratio porque sino deformamos la pieza esta plataforma la podemos mover a nuestro gusto usando los botones derecho e izquierdo del raton de paso tambien te dice aqui los milimetros que ocupa el contorno de la pieza aqui hacemos la rotacion de la pieza siempre pulsando sobre la linea que nos interesa la verde la roja o azul y como ultima opcion interesante podemos clonar la pieza el numero de veces que queramos bueno y que quepa en la plataforma de impresion una opcion ya de las que estan arriba que es muy interesante y que nos puede ayudar a ahorrar resina o bien fortalecer nuestra pieza tu decides que uso darle es la opcion hollow fijaos que por defecto la pieza esta hueca podemos elegir el espesor de capa y crear una malla interna que le daria mas fuerza a la pieza evidentemente a costa de gastar mas resina si quieres ver cuanto va a tardar o cuanta resina va a gastar pulsamos aqui en el boton slice y te dice una aproximacion del peso de los mililitros de resina que va a gastar y tiempo aproximado que tardara en imprimir la pieza y esta es una de las ventajas de las impresoras de resina frente a las de filamento y es que si añado otra pieza por ejemplo este soporte de telefonos android que por cierto usando el metro he visto que es un poco pequeño asi que lo voy a poner un poco mas grande bueno pues ahora doy en slice de nuevo y fijaos que aunque he aumentado el gasto de resina casi el doble el peso ahora es de 123 gramos el tiempo de finalizacion del trabajo es practicamente igual aumenta 2 minutos y esta como digo es una de las ventajas de las impresoras de resina junto a la calidad que evidentemente es muy superior si la comparamos con las impresoras de filamento que obligatoriamente tiene que pasear el extrusor por todas las piezas y eso conlleva aumentar considerablemente el tiempo de finalizacion de la creacion de las piezas 3d cuando hayamos terminado de añadir piezas pulsamos en slice de nuevo y aqui tenemos una tabla con parametros como el tiempo de exposicion inicial esto se refiere a los primeros pasos de la impresion que debe ser un tiempo alto para que la impresion se adhiera con fuerza a la plataforma por defecto pone 30 segundos luego tenemos tiempo de exposicion por capas 1,8 segundos esto se refiere al tiempo que la luz ultravioleta incide sobre las capas esta opcion son los milimetros de retroceso que hace hacia arriba la plataforma yo lo dejo todo por defecto y pulso en save y se creara un archivo con la extension cxdlpv4 ese archivo es el que tendremos que poner en el pendrive echamos la resina a la cubeta se recomienda echar la resina primero en un vaso milimetrado pero como no tengo pues echare a ojo y siempre un poco mas por si acaso gasta mas de lo que dice el programa de creality cerramos la tapa para que no le de la luz de la ventana de esta habitacion que esta justo al lado y conectamos el pendrive al puerto usb de la impresora vamos aqui a print y seleccionamos el archivo con la extension esta tan larguisima que hemos creado y pulsamos en play esta primera impresion la hice sacando el tubo de extraccion por la ventana pero tambien tuve la valentia de hacer otras impresiones sin emplear este tubo y mi conclusion es que este tubo junto con el motor que expulsa el aire fuera reduce muchisimo los olores no sabria decir si con este tubo puedes prescindir totalmente del uso de mascarilla evidentemente baja el nivel de toxicidad del aire hasta el punto que no se aprecia como un olor fuerte pero si vas a estar horas en la misma habitacion de la impresora por precaucion yo usaria la mascarilla la resina sobrante tiene una densidad algo mayor es perfectamente utilizable pero es mas espesa que la resina sin usar de la botella no es recomendable mezclar ambas resinas aunque muchisima gente lo hace es mejor filtrar los sobrantes de resina en un recipiente aparte que no sea una botella transparente para que esa resina no se cure dentro de la botella enjuagamos en agua las piezas pues la resina es lavable al agua y si las impresiones tienen surcos arrugas como la figura de einstein debemos usar un cepillo para quitar los restos de resina por ultimo dejamos que cure al sol si no tienes una maquina de curado a pleno sol puedes curarla en 10 minutos eso si procura que incidan los rayos del sol por todas partes hay figuras que requieren poner unos soportes las piezas que he creado para este video no lo necesitan en cambio otras en la recreacion de la impresion vemos que aparecen cosas en el aire eso no se imprimira porque requiere de un soporte primero que apoye esa parte desde aqui puedes crear los soportes de manera manual uno a uno o elegir la opcion automatizada y al igual que la manual puedes cambiar el grosor de los soportes y otros parametros la limpieza de la cubeta y de la lamina feb al ser de resinas lavables con agua puedes usar agua pero no useis la espatula de plastico es mucho mejor frotar con las manos suavemente evidentemente usando los guantes y cuando no haya restos de sedimentos de resina podes ver que no queda totalmente transparente bueno pues con un poco de alcohol de limpieza que lo venden en cualquier supermercado y usando papel higienico queda como antes perfecta y lista para usar la calidad de impresion es excelente parecen piezas que te venden en una tienda y como ya digo no solo sirve para hacer figuritas de adorno tambien puedes hacer repuestos de piezas que son dificiles de encontrar en tiendas el precio de esta impresora de resina es de unos 360 euros al momento de publicar este video que no esta mal para lo que ofrece me despido hasta el proximo video